Se declaró culpable de evasión de impuestos en España, pero acordó pagar 21 millones de dólares para evitar ir a la cárcel por dos años. Arturo Lescano estuvo en la corte en Madrid y nos tiene los detalles. Así salía Cristiano Ronaldo de la audiencia de Madrid tras declararse culpable de cuatro delitos fiscales cometidos entre 2011 y 2014. El astro del fútbol aceptó una condena de 23 meses de cárcel que evitará a cambio de una multa de 400.000 dólares y que se suma al pago de más de otros 20 millones de dólares por las acusaciones. Estar en un proceso como este es vergoñoso. Decenas de periodistas esperaron durante horas la llegada de Ronaldo hacia el juzgado. El futbolista entró a la corte de la mano de su pareja y su adriente entre cámaras y algún cartel contra él como este. Muchos se preguntan si sus delitos fiscales impactarían negativamente en su imagen. Yo creo que no influye. Hemos visto aquí un caso de aficionados con camisetas de Cristiano Ronaldo para que se la firmara, otro señor con un cuadro para que le firmara. Les da igual. Ha cometido un error, ya lo ha pagado. Vale, pues vamos a quedarlo con lo bueno que ya está ganado cuatro copas de Europa, son cuatro champions. El caso de Cristiano se suma así al de otros grandes futbolistas como Modric, Marcelo, Mascherano, Di María Falcao o el propio Messi que incurrieron en delitos contra la hacienda pública española y que terminaron llegando a un acuerdo con la Fiscalía. Pero los problemas legales de la estrella del Juventus no terminan aquí. Catherine Mallorca, una mujer estadounidense de 34 años, ha demandado al portugués por una supuesta violación. Los hechos habrían tenido lugar en 2009 en Las Vegas y aún están bajo investigación. En Madrid, Arturo Lezcana, Noticias Telemundo.